Necesito hablar con la gente de Dios y con la gente que está conectada ahí, tú sabes que hay dos maneras como nosotros nos podemos ordenar, te tengo que aclarar esto de parte del Señor, a veces nosotros pensamos que desorden es solamente lo que está fuera de lugar, lo que está fuera de lugar, si ese piano estuviera aquí ahora en el centro de esta tarima, si esa batería estuviera adelante, si esas sillas estuvieran aquí, dijéramos entonces que aquí hay que ordenar las cosas que pudiésemos estar viendo porque no están en su lugar, eso es así en un sentido, pero hay otro sentido como a veces Dios quiere ordenar y te lo voy a explicar, a veces Dios quiere ordenar y no es porque tú te sientas y que hay cosas que no están en su lugar, están en el lugar pero en el lugar tuyo, a veces todo está muy cómodo pero de acuerdo a ti no de acuerdo a Dios, adórale que Él vive, entonces tú como tú fuiste el que pusiste esa mesa ahí, aquello allí según tú todo es así y viene el dueño de tu vida, adórale y se da un paseíto por tu vida y dice pero eso no va ahí, ahí es que yo lo quiero, espérate tiene que determinar, tú tienes que aclararte a ti, quién es que manda ahora en ti si sigue siendo tú o si ahora tú le entregaste el timón de tu vida a Jesús habrá alguien que le haya entregado el timón, dile al que te queda al lado tengo dueño, no ahora sí necesito que se lo digas a cinco, díceselo a cinco dile tengo dueño, dile cuídame que tengo, dile no te busques un problema con mí dónde está la gente que tiene, tengo dueño y es el dueño el que decide cuando las cosas hay que moverlas y cuando no hay que moverlas, adora, a veces a lo que tú estás llamando caos el dueño le está llamando gloria, a lo que tú le estás llamando dolor el dueño le está llamando ensanchamiento, a lo que tú le estás llamando ataque el dueño le está llamando formación ¿será que puedo hablar con la gente de soplo de vida hoy? pues dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón porque Dios va hablar contigo hoy, miren le voy a decir algo yo quisiera decirles a ustedes de parte del Señor que en la Biblia, diga conmigo la Biblia más fuerte en la Biblia se nos hace mención de varios hombres y mujeres determinados, varios hombres y mujeres determinados pudiésemos hablar de ellos durante todo este día e igual no terminaríamos ahora yo quiero sólo citar tres de estos el primero que quiero citar específicamente es Eliseo quien en el libro de Segunda de Reyes capítulo 2 dice la palabra que Elías le dice cuando venían los dos de Gilgal venían de Gilgal y entonces el profeta Elías le dice a Eliseo mira Eliseo quédate aquí que ahora yo tengo que ir para Betel que el Señor me mandó a llamar y yo tengo que obedecer a Dios porque tú sabes fue a mí que me dice Eliseo mira no, 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 no espérate que necesito que oiga Elías no invitó a Eliseo para la gente que todo lo de ellos es que si me invitan si me buscan si yo siento lo determinado no se manejan así ese no es el ADN de ellos no voy a hablar con gente que no sea determinado fue a lo determinado que Dios me trajo a hablarle que dónde están ellos hoy aquí que dónde están escucha esto la gente determinada sabe a qué Dios la mandó y cuando ellos saben que fue Dios que lo puso ahí no le piden permiso a nadie adora déjame aclararte esto además de esto ellos tienen un ADN que no le importa a quién le causen molestia ayúdame ahí tú tienes que ayudarme dile al que te queda cerca disculpa si te causo molestias dile dile así mismo con ese flow dile mira, excusame dile pero yo estoy determinado a llegar a donde Dios me dijo que voy a llegar pero yo necesito ¿dónde están los determinados? ya está ahí ¿dónde están los determinados? ahora viene Elías pero Eliseo ¿y a ti quién te dijo que yo te estoy invitando? y Eliseo ¿y a ti quién te dijo que yo necesito una invitación? adora adora te estoy hablando de que después no te ponga a mirar gente de que ¿por qué aquel llegó y yo no llegué? ve a ver cómo sembró y ve a ver cómo tú estás sembrando ve a ver lo que se está dispuesto a dejar y ve a ver lo que tú no estás dispuesto a soltar estoy hablando con alguien aquí Eliseo quédate aquí que me voy para Betel vive Jehová y vive tu alma que no yo no yo no te voy a dejar que te quede que no te voy a dejar que no quiero andar contigo mal por ti adora grupo de cristianos ñoños de que no me saludaron me voy en serio dile al que te queda al lado si no me saludan mal por ti si me pican los ojos raros mal por ti si no quieres que yo esté en tu grupo baby mal por ti pero fue Jehová que me trajo ¿dónde están los determinados? déjeme verlo con la mano arriba Eliseo quédate aquí que me voy para Betel te vas conmigo papá Eliseo ¿dónde tú saliste? chacho yo vengo de quemar unos bueyes yo vengo de dejar atrás mi herencia lo que yo dejé atrás sé catamaya yo no lo dejé atrás de balde es decir yo no dejé el mundo allá atrás y que para venir aquí a sentirme mal cuando usted no se quiere sentar al lado mío el que no se quiera sentar al lado tuyo que se siente atrás no, mira no, en serio dile a tu vecino excuse me pero yo estoy determinado yo quiero un aplauso al Señor por la gente Eliseo ya que no te pude convencer de que no fuera conmigo para Betel tengo otro viaje que hacer no me caiga atrás por favor señores hay gente que son tan delicados yo no estoy donde no disfrutan mi compañía que fino dile a tu vecino ay que fino si a mí no me llaman yo no voy eso aplica algunas veces pero si Dios te dijo que hay que tú tienes que estar porque no es que tú te me empecines con cosas donde no correspondes escucha porque hay lugares donde tú no correspondes y ya Dios dijo es que ya te saqué de ahí el problema es quiero que oiga siento a Dios el problema es que es tan peligroso como quedarme en un lugar donde el Señor ya me dijo sal es que yo deje que me saquen del lugar donde Dios me dijo quédate comprendimos esa parte comprendimos esa parte entonces tenemos que se fueron los dos para Betel quizás cualquiera hubiese dicho vaya pero ya debieron de haber creado una amistad o algo porque fueron juntos a Betel nada que ver ahora van di que para Jericó no Elía cree que va solo di que Eliseo hazme el favor quédate aquí que ahora yo tengo que ir a Jericó venimos de Betel y ahora tengo que coger para Jericó y no quiero tu compañía y ahora vuelve Eliseo le dice ay Elía tú todavía no te diste cuenta del material del cual yo estoy hecho siento a Dios espérate dame un break porque mira lo que pasa con que a ti te rechacen una vez ya hay algunos que se salen del radar déjame hacer un paréntesis con una cosita ya hay algunos que se fueron del radar usted perdió usted perdió conexión con ellos y que fue que no que quedaron de ir a visitarme y no llegaron cualquier cosita lo saca del radar yo no sé si alguien es que te sacan del radar te estoy hablando de que él déjame ver Elías era profeta el profeta era la representación de Dios en el pueblo cuando un profeta hablaba se entendía que era Dios mismo el que hablaba si Elías estaba rechazando Eliseo Eliseo pudo pensar yo no sé si me doy a entender que quien lo estaba rechazando no era Elías que era Dios pero él dijo no es que Dios no me trajo aquí de balde es que a veces precisamente va a parecer con que tú vas a entender que todo está bloqueado en el lugar donde Dios te quiere y es probándose tu resistencia que está a ver si tú eres de lo que se devuelve fácil yo necesito que ese espíritu de rendirte y abandonar de soltar mira profetizo que tú no te me baja del ring sin la medalla no no es que no esto es palabra para alguien yo profetizo sobre ti que tú no solo eres de los que comienza sino de los que comienza y también y también termina ¿alguien comprende esto? entonces ahora viene Elías que va para Jericó y otra vez le dice Eliseo no te voy a dejar si tú quieres no hable conmigo durante todo el camino si tú quieres no me comparta la comida que tú tienes en la lonchera tampoco no me ofreja mira te voy a decir la verdad a mí realmente lo único que me importa es yo ver aquello para lo cual el Señor me hizo dejar el lugar donde yo estaba perdóname Elías pero no tiene que ver exactamente contigo tiene que ver con lo que yo persigo de parte ah por Dios habrá alguien aquí que diga Dios tiene algo grande porque Él me lo dijo yo quiero saber si a alguien Dios le dio una palabra aquí una palabra que te sirve de garantía para no volver atrás y para no volver a caer en lo mismo wow pero siento la presencia de mi papá aquí es la palabra es que a veces si tú te quieres devolver porque es que a veces se supone que te aplaudan y mejor en vez de eso te señalan pero es la palabra que se activó y es que mi palabra dice la Biblia no retorna tras vacía sino que donde cae tiene que producir aquello para lo cual yo la envío dice el Señor es mi palabra entonces te voy a decir esto luego de que van a Jericó dice la palabra que entonces Elías vuelve y le habla a Eliseo y le dice oye pero tú te guillaste y te fuiste conmigo para ver yo no te invité y también se te ocurrió coger conmigo para Jericó hazme el favor siéntate tranquilo tranquilo a un determinado no se lo diga por eso es que hay gente que tú le llamas eléctrico y el cielo le llama determinado según tú son medio locos no están muy bien pero dile a tu vecino llámame como quieras yo sé que estoy determinado entonces ahora viene el punto número tres ahora se van rumbo al Jordán y otra vez le dice Elías que no quiero andar contigo y Eliseo pues mira hay algo que tú tienes que el Señor me lo va a dar a mí multiplicado así que cúsame pero ya tú te vas yo me quedo y lo que yo voy a recibir lo necesito completo porque voy a cumplir con lo que el Señor ha dicho de mí Dios mío siento a Dios mira tú ve cada ataque todo el que ha tratado de desmotivarte no lo ve a él no lo ve a ella es un ataque es tu verdadero enemigo que se pone detrás para que se te apague el deseo de seguir Dios mío siento a Dios es que aquí hay gente que si siguen caminando como van es que mira dámele 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 un par de meses para que tú veas para dónde que Dios lo lleva yo dije en el nombre del Señor que aquí hay gente que si sigue caminando como está ay dámele un año para que tú no lo conozcas para que tú veas lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se determina a dejarse trabajar por él que si a dejarse el día que si se insta lo que Dios que si que si que si